¿Qué es el recorrido de Colombia? ¿Qué es el recorrido de Colombia? Y nosotros logramos lo que nos propusimos y fue una gran movilización social, una forma de estar en contacto con la ciudadanía, nuestro trabajo, el sudor del equipo que durante cuatro meses y medio salió a las calles poniendo cada una de las personas que participó allí su tiempo, su voluntad, pasando de la simpatía al compromiso. Y ese ha sido un momento de orgullo para nosotros. Este martes 4 de noviembre presentaremos formalmente todos los detalles. Fíjense que esto significa que tenemos que hacer una movilización muy grande por todo el país, organizarnos, tener una estructura como hemos venido construyendo en todos los espacios. 31 capitales visitadas, solamente nos falta Leticia, donde vamos a presentar nuestra política de fronteras y cerca de 150 municipios. Pero el punto fundamental ese ha sido ese. Personas que trabajamos, que nos comprometemos, que sudamos la camiseta y que vamos pasando paso a paso. A renglón seguido vendrá el nuevo paso y es nuestra Selección Colombia. Ese grupo de personas que harán parte de un equipo selecto para llegar al Congreso de la República. Todo este mensaje es para decir que seguimos en nuestro camino, cumpliendo las palabras del primer día, agradeciéndole a tantas personas, invitando a muchas personas a que miren lo que estamos haciendo, a que nos escuchen, a que nos acompañen, a que nos critiquen, a que nos den sugerencias y dándole sentido a una forma diferente de hacer la política en Colombia. Una política independiente con tres palabras, respeto, decencia y dignidad. Y unas herramientas que tenemos nosotros que son inteligencia, creatividad y otra palabra que aparece, decencia. Ese es el camino que estamos haciendo por Colombia. Vamos abriendo nuestros espacios, vamos construyendo nuestra propuesta para presentarle a Colombia. y el reto que nos hemos fijado es entrar en contacto por todos los rincones de nuestro país, porque todas las personas tienen opinión. Tenemos que llegar a todos los espacios con nuestra forma de ser y actuar, equipos por todo el país, gracias a tantas personas. Y a ustedes, a todas las personas que nos miren, invitarlos a que se pueda hacer política, se puede participar y que nos acompañen observando, ayudándonos, criticándonos, siempre de manera constructiva.